Un agente de la policía municipal sufrió un atentado en la mañana del jueves, quedando herido de consideración. Este policía ya había sido atacado en años pasados. De acuerdo a información proporcionada por agentes de la misma corporación, el ataque armado ocurrió en la colonia Mariano Matamoros. Aún no se especifica si estaba en horas de trabajo o fuera de servicio. ¿Él iba a abordar el vehículo hospital negro? No, no creo. ¿Aquí? Aquí andaba. ¿Y cómo dice que se llama esta calle? Ignacio Allende. ¿Se ha recibido amenazas aparte de las agresiones? No, no sabría decirle. ¿Se lo alcanzó usted a ver? Sí. ¿Ahora sí le dieron varios efectos? Sí, ahora sí le tomó. ¿Qué le decía a su hermano después de todas las que logró ser de vivir? Pues que no se iba, que no se iba, que no dejaron a la policía. Que le hicieran como le hicieran. ¿Y ustedes como familia le llegaron a recomendar que le jalan? Pues sí, pero a él le gusta el trabajo, o sea, que puede hacer uno. Es la cosa. ¿Estaba solo o estaba su familia ahí? Estaba solo. ¿Iba a salir a trabajar o había llegado a Norte? Pues había llegado, señorías, por fin, o sea. ¿Se dieron varios efectos? Sí, así le tomó. ¿Qué le decía a su hermano después de todas las que logró ser de vivir? Pues que no se iba, que no se iba, que no dejaron a la policía. Que le hicieran como le hicieran. ¿Y ustedes como familia le llegaron a recomendar que le jalan? Pues sí, pero a él le gusta el trabajo, o sea, que puede hacer uno. Es la cosa. ¿Estaba solo o estaba su familia ahí? Estaba solo. ¿Iba a salir a trabajar o había llegado a Norte? Pues había llegado, señorías. Se dio a conocer que el agente, identificado como Jesús Alberto Hurtado Estrada, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y fue trasladado a un hospital de la localidad.